La vida La vida Más que una selva Sea un juego de azar Pero ellos parten desde el principio Con los dados trucados Mucha pasta en la cuenta del banco Un sirviente a sueldo diario Y unos cuantos papeles que dicen que son propietarios Miran arriba y encuentran el cielo Mientras nosotros estamos debajo Piensan que es suyo todo el dinero Ni lo acumulan a destajo Mientras no hay pa' pagar las pensiones Nos asustan se está desmontando El país al que tanto le deben Y al que escupen mientras tanto Una mentira vertida en la tele a diario Un insulto al que yace en la cuneta por cada aniversario Un gobierno de cameos, mediatrices y falsarios Adalides de la desidia De encontrarse cada día Sin tener muy claro cómo acabarás Aprendices de la doctrina Aprendices de la doctrina De un nihilismo egolatrista Que amenaza con extinguir a la humanidad Quieren que la vida más que una selva Sea un fuego de azar Pero ellos parten desde el principio Con los dados truncados Mucha pasta en la cuenta del banco Un sirviente a sueldo diario Y unos cuantos papeles que dicen que son propietarios ¡Qué felices están! ¡Pero mírales! ¡Qué felices están! ¡Pero mírales! ¡Qué felices están! ¡Tan contentos! ¡Tan contentos! De que mueran en el mar Detenernos en la ruina De que estemos de aquí para allá Sin tener una callapilla Ni un trabajo, ni la visa Ni un hogar para pintar la camisa Caldre al que caerme en muerte Al final del día Sin tener una danke Locríbete a hacer Idén Obr Miguel Cuadros El frrijk Cuidado Cuidado Gracias.